Todo Ter Stegen hoy, todo Ter Stegen hoy, miren, miren, a ver, la imagen de Dlamin mirando supuestamente mal a Ter Stegen en el gamper, Sergi Dominguez, que ni estaban mirando a Ter Stegen, pero se hizo meme, meme en teoría, se hizo semiviral estas imágenes, por muchas cuentas, una en específicamente esta cuenta de Twitter, que es un troll más de estos que viven de hablar mal de los jugadores, que se hizo popular solo porque Ibai le respondió unos tweets, y miren la leña que hacen, miren la carnicería al agarrar al jugador que se ha equivocado, yo no digo que no se haya equivocado, pero miren la facilidad de agarrar un nuevo Sergi Roberto, hoy es Ter Stegen, hoy es Ter Stegen, el tiro iba directo a Ter Stegen y aún así ha entrado, este tío es un puto holograma, brother, Ter Stegen lo etiqueta, mamita tío, mamita esta gente tío, lo etiqueta para como si Arabia Saudita, que lo está llamando para que se largue, ¿y sabes cuál es el problema? yo no digo que no se haya equivocado, que si viene un otro portero, también se va a equivocar, brother, porque todos los arqueros del mundo se equivocan, ¿y sabes qué va a pasar? que también le van a hacer esto, también le van a hacer esto, porque cuando Ter Stegen lo hace espectacular, porque tiene unas grandes paradas, y lo ha hecho muy bien en partidos pasados, y ahí están los directos, entren si quieren a ver las repeticiones de mis directos, que cada vez que Ter Stegen ha hecho una gran parada, yo me detenía unos cuantos segundos, dentro del análisis del partido, decir, hoy Ter Stegen hizo una gran parada, tal minuto, tal, a darle mérito, ¿por qué? porque cuando te acuerdes de darle, de señalar su error, y de hacer leña del error, de señalarlo para que todo el mundo lo basure y lo insulte, en redes sociales, pues creo que también hay que darle mérito cuando lo merece, ¿no creen? mamita brother, mamita quejándose porque Ter Stegen ha tenido una buena puntuación, claro, no digo tío, con afición así para qué enemigos tío, de verdad brother, de verdad, de verdad, claro, luego nos quejamos de que cuando en Champions, ¿por qué los del Madrid salen a comerse el campo? no recuerdan que, y esto es lo que yo dije en ese video que saqué hace mucho tiempo ya, cuando ganó la Champions del Madrid, descubrí el secreto del Madrid para ganar en Champions, lo titulé en ese Rodrigo, en la remontada contra el Manchester City, recuerden que metió dos goles en tres minutos, algo así, goles surrealistas ese Rodrigo tenido, tuvo un rendimiento en esa temporada parecidísimo a Ferran Torres en las últimas temporadas, un rendimiento gris, un rendimiento apagado ¿cuál es la diferencia? claro, que allí salen con esta sensación de no lo estoy haciendo, no bien no estoy siendo protagonista, salen viendo esta es mi oportunidad, este es mi día hoy la voy a romper, salen y ¿qué pasa? pues la rompen, en cambio acá en el Barça, en lugar de darles esa tranquilidad, de no insultarlos, de no hacerlos un meme de no machacarlos a un nivel de demeritar, de degradar nosotros mismos a nuestros propios jugadores, ¿qué pasa cuando salen? pues salen acojonados, salen asustados ¿y qué pasa? pues Ferran termina llorando luego de fallar no sé cuantas ocasiones contra el Napoli, ¿qué pasa? pues André Gómez tiene miedo de salir a la calle por las cosas que le digan ¿qué pasa? pues Rafinha se plantea dejar el fútbol, claro, con la libertad de expresión y en nombre de la autocrítica todo el mundo señala los errores cuando hay que señalarlos pero cuando hay aciertos, ahí pues no, no pasa nada, no, 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 no es para tanto, ¿no? no, no es para tanto no, ¿saben qué es lo que pasa? es que es muy fácil generar, ganar relevancia a través de agarrar como saco de boxeo a un jugador del Barça en Twitter eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, haciendo el año de Ter Stegen, miren, Ter Stegen 7.5 Ter Stegen ha protagonizado la peor actuación de partidos en toda la historia, brother como si no existiera Carius, como si no existiera Donnarumma contra el Madrid, como si no existiera Mendy del Chelsea contra el Madrid mamita, brother, mamita, brother, miren, Ter Stegen en Champions League, 85%, buscando, es que es lo mismo siempre, tío con el enemigo en casa, con el enemigo en casa, tío, con el enemigo en casa 25.000 seguidores, yo también, lo voy a dejar de seguir 25.000 seguidores, y esta era una cuenta, si no me equivoco, que la recuperó porque le habían bajado la anterior cuenta y no sé cuántos tenía con el enemigo en casa, tío, les va bien de hacer leña de los errores de los jugadores es una desgracia, es que pena, tío, y se van a equivocar todos los jugadores del Barça se van a equivocar en algún momento porque son humanos, tío todos tío, o sea, hoy era un partido, ha sido un partido para que yo venga molesto, triste porque no, ha sido, siento que ha sido injusto teniendo en cuenta el esfuerzo de los jugadores siento que sí, es para llamar la atención, para hacer un jalón de orejas teniendo en cuenta los errores individuales, pero claro, de esta sensación de brother, o sea, es la primera derrota, vamos a tomarlos con calma, yo venía con este mensaje de decir, hay que tener en cuenta de que así como celebramos cuando goleamos y cuando nos va espectacularmente bien, porque la propuesta es muy atrevida, por lo tanto, cuando sale bien, sale muy bonito por el mismo hecho de que es muy atrevida, cuando sale mal, sale feo sale feo, entonces, así como tenemos este júbilo para venir con toda la alegría, decir Flick es lo máximo, tal y cual cuando sale bien, pues hay que tener la madurez como para venir y no querer tener esta actitud esta actitud cuando sale mal, de buscar culpables, de buscar un nuevo Sergio Roberto así nos cargamos a los jugadores del Barça, luego nos sorprendemos cuando nuestros jugadores valen, casi digo, casi digo una grosería, cuando valen muchísimo menos en conversión de los del Madrid en Transfer Market, luego nos sorprendemos cuando no los podemos vender por grandes cantidades, claro, si ahí, en el otro lado, cuando tienen un jugador que lo hace regular o cuando es un fantasma prácticamente, por ejemplo, un caso que nunca se me va a olvidar Llorente, Llorente Corita está en el Atlético de Madrid un jugador normalito, tío, un jugador que no pasaba sin pena ni gloria un jugador que si hubiera sido, el caso del Barça habría sido agarrado como el Sergio Roberto de la vida por este tipo de individuos, y que pasó, que pasó que por el silencio alrededor de un rendimiento medianito, no se generó esta aura de que es basura, lo sacaron del Atlético de Madrid por 60 millones de euros, que yo no digo que no hay que señalar los errores cuando, cuando pasan hay que señalarlos, porque es normal, dentro de la crítica dentro del análisis, es normal decir este jugador se equivoca, acá, tel y cual pero ser, tratar de generar un meme alrededor del jugador, tratar de venir a dar el coñazo alrededor del jugador, porque te vea bien en las interacciones, en Twitter, eso brother, lo siento, y es que luego me dicen repartes carnets, pero para mí eso no es de un culé eso es alguien que es más del yo FC porque yo quiero interacciones y porque me agarro de que hoy el jugador dio un mal rendimiento para generar interacciones para mí es eso, tío qué asco, brother, qué asco, brother de verdad qué asco, tío enojado, haciendo y qué genera, claro, qué genera a ver los comentarios fue un error en estos momentos cuando, muy bien, miren fue un error en estos momentos cuando más voy a necesitar, excelente comentario, tío mire, se mandó cagados, pero gracias a él no terminó en goleadas, brother, es que me devuelven la esperanza, me devuelven la esperanza de estos culés y tapó un montón nos están vacilando menos 7.5 tapó varias muy bien, o sea claro, felizmente no hay tantos troles miren, miren que se me ha devuelto un poquito la esperanza por estas reacciones pero miren, tío Arabia Saudita lo etiqueta al jugador lo etiqueta al jugador brother mamita, tío mamita, qué asco qué asco de gente no voy a decir otra cosa para cerrar mi reflexión vamos a perder no hay equipo que gane siempre y nos vamos a equivocar y si algo me queda claro y ya lo venía comentando y lo voy a comentar en el en el análisis de las palabras de Koundé en un momento con respecto al tema Xavi porque veo todavía muchos que vienen no solo acá en el caja de comentarios sino a conversar a dialogar a intercambiar ideas con algunos de mis suscriptores de que ven acepten que Xavi es basura porque lo voy a comentar en un momento pero si algo me queda claro y ya lo he dicho desde antes que empiece la temporada con esta propuesta de jugar es así como es muy atractiva es muy atrevida y que cuando sale bien sale muy bien cuando sale mal es peligrosa y hoy el Mónaco ha tenido varias y no las ha concretado por la virtud de Ter Stegen o también porque no tienen la calidad que tienen unos rivales con jugadores de más jerarquía es cierto pero así como tenemos este júbilo cuando sale bien pues tengamos esta responsabilidad y seamos consecuentes a que cuando sale mal no hagamos leña de los errores no hagamos no tratemos de machacarlos a los jugadores o al entrenador mientras esfuerce mientras veamos esta intensidad en el campo no seamos tan torpes de tirar piedras a nuestro propio tejado porque este es un proyecto que está demostrándonos que sirve que es válido que puede traernos muchas alegrías y si caemos en la facilidad de tratar de despedazarlo a la mínima que se equivoquen a la mínima que tengamos derrotas pues nos vamos a privar de quizás los mejores frutos que nos pueda traer el proyecto Flick seamos un poquito más responsables tío seamos un poquito más responsables nen nen buscando un nuevo Sergio y Roberto tío voy a defender a Ter Stegen mientras lo haga bien porque lo está haciendo bien que se ha equivocado hoy se ha equivocado hoy no te digo que no pero así como se ha equivocado hoy en partidos pasados ahí está mis análisis ahí están los directos que he hecho cuando lo he hecho bien he venido y lo he dicho porque así cuando señalamos cuando lo hace mal hay que señalar cuando lo hace bien nada tío diganme ustedes que creen